Yo ya no puedo, yo sigo sin fin La luna, la luna, no es con el fin De este juego a mirar, terminado y mal Tus danos siempre están cargados de amor Yo ya no puedo, yo sigo sin fin Lo siento, yo sigo sin fin La luna, la luna, la luna Yo ya no puedo, yo sigo sin fin La luna, la luna, la luna, la luna ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, señoras! Este es un viejo tema de la bici que se llama Blue del Equipaje Está muy bonito acá, hermano Ahí va ¡Gracias! 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 Una segunda tarde, me lo parió. Adicto al trabajo y el tiempo sonar, carajo. Ya has de mojarse y que se ponga así. No te podés morir, ya sabiendo que salva a mí. Coger, depositar, para resucitar. Yo te dedico, la bolsa que sube hasta por las nubes. Y todos como perros, atrás de ir a morir. Estás aprendiendo el susto al salir al justo. No eres lo mismo arruinado que sigue aquí. Llegaste al fin, ahora dónde vas a ir. Tu corazón es un baile sin sentimiento. Al final, señores autoritas. Gracias, señor rule Student. Te en cómo resulta un caño. El domingo de un perro se alegra 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 ¡Vamos! Vamos a hacer un par de temas nuevos de nuestro disco criollo que salió hace poquitito Este tema es algo que nos pasa, ya le va a pasar, a usted le va a pasar también Se llama Odioso Ya le va a pasar un poco a esto Yo sé que es un momento diferente de mi vida Muchas obligaciones ya no es nada divertida A través de la jornada mi guitarra me rompeo Toda mi discoteca terminó en los cafodeos No, 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 no estoy como también Me estoy poniendo en ese hombre que siempre odio Estoy perdiendo el toque con la rama femenina Y yo ya no tengo noche, ya no salgo de la esquina Me pierdo recitales, me pierdo los asados Mi cámara recuerdo su recuerdo del pasado Con el libro del mundo� No, 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 no porque no con el sueño Esta gota no es el hombre que asciera Mi alegría no está completa, mi tiempo está rodado Yo cambio mi futuro por un poco de pasado Y cuando veo a mi amigo cruzando la vela Me acuerdo claramente de mi vida como era Yo no me reconozco como cambié Me estoy volviendo a ese hombre que siempre me Yo no me reconozco como cambié Me estoy volviendo a ese hombre que siempre me Yo no me reconozco como cambié No puedo ser ese hombre No puedo ser ese hombre que siempre me Yo no me reconozco como cambié No puedo ser ese hombre No puedo ser ese hombre No puedo ser ese hombre que siempre me reconozco No puedo ser ese hombre que siempre me reconozco ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Flojo! ¡Flojo la Runa! ¡Flojo! ¡Vamos! ¡Oh! 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 En esa bella tarde, en la ciudad de Buenos Aires, digo, ¡Mala suerte! Un policía del lugar Un policía del lugar Un trapo a la tacha Un trapo a la tienda regional Tú de la cierre Si ya no te va a llevar Tú de la cierre Si ya no te va a llevar Tú de la cierre Un trapo a la tacha Con la puerta de la tienda Y bueno ¡Oh! 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 Un trapo a la tacha Con la puerta de la tienda ¡Un trapo a la tienda! ¡Un trapo a la tienda! ¡Oh! 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 Y el mar de un chiste, ya se me guía el brillante Voy a llamar a la tata, con la pausa de ti Y volé, ¡eh! ¡Ven, a la tata! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! Me vuelvo loco Tu amor es una droga No importa que eres, solo hay un lado que no está Se te sale que eres, otra es tristeza, no importa A su cara a mano, a su cara a mano, a su cara a mano A su cara a mano, a su cara a mano, a su cara a mano A su cara a mano, a su cara a mano, a su cara a mano A su cara a mano, a su cara a mano, a su cara a mano Me regalaste una bobea de vino, whisky y mudado Que se probará y me incomoda, que estaba quieto y pensado Y se inventarte, de ser maldito de verdad De guardar, para mí, si yo que amaba So que confiarme la verdad, y puedo utilizar Desparar más intimidad, de la telerosa Y se inventarte, de ser maldito de verdad De guardar, para mí, si yo que amaba No, 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 no Me estás dejando sin defensa Si yo, no, 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 no Nunca en es lo que te ofrezco Se preferís lo que no hay Feliz veneno de noche, este marido de verdad, es un lugar para mí, si yo no te amara. Antes llegamos a la noche, plena de sexo y de pasión, adoro mis colombios fríos, y yo me aquello en el sillón. En esta noche, solo hablo a otras frutas, que son más, más de mí, nunca se acaban. En esta noche, solo hablo a otras frutas, que son más, más de mí, nunca se acaban. Y no se acaban. Que son más, más de mí, nunca se acaban. Y pueden mandar, para mí, si yo me amara. Oh, 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 oh. Señores y señores, vamos. Buenas tardes a todos. ¡Vamos, señor! Sigan disfrutando de la música del Expo. ¡Vamos! 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 Es amigo que dice que tengo que empobrarse Un luz que no pregunto que haga una vida de más La historia de mi vida es si me lo saca de ganar Ya lo sé ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!